Y hoy en Se Rompe el Techo de Cristal tengo a una mujer de Malasia, que es la secretaria general de Wytro, un organismo internacional, mundial, que viene trabajando por investigación, desarrollo e innovación. Bienvenida, bienvenida a Medellín. ¿Cómo es el tema de la mujer en investigación, en desarrollo e innovación? Ok, veo que ahora mismo las mujeres en el mundo, en las áreas de investigación, en el campo de investigación, es muy importante. La mujer ahora tiene un papel muy importante en la investigación en el mundo. No vemos el género como así, deberíamos mirar el cerebro, el cerebro de las mujeres, porque estamos en par con los hombres. No lo vemos como si fuera una mujer, sino que de igual a igual con los hombres. Por ejemplo, en Malasia tenemos igualdad de oportunidades que se le da a las mujeres. Y tenemos grandes investigaciones que se le da a las mujeres. Sí, en este mundo presente, no deberíamos mirar el género como así, diciendo que el otro es mejor que el otro. Debemos mirar los cerebros, cómo podemos contribuir a la sociedad, al mundo. En el mundo actual no tenemos que ver como si fuera, no tenemos que ver de igual a igual y cómo podemos contribuir al mundo. En el aspecto de la salud, de la medio ambiente. Por el bien del mundo, para mí, no vemos a la mujer como si fuera un género débil, sino como cualquier otra persona. Mirate, tú tienes una profesión. Estamos aquí para ayudar a todos, para ayudarnos unos a otros y por el bien de la sociedad. Rohani, ¿cómo usted logra romper ese techo de cristal, realmente pasar de la base a un cargo directivo de una institución mundial como lo es WITRU? Yo empecé mi trabajo como investigadora, después de la universidad, fui investigadora, haciendo investigación en el medio ambiente. Y después de cinco años trabajando, hice mi maestría en negocios, hice mi maestría en negocios, en una de las universidades en Inglaterra. Es el colegio imperial de Londres en el área de biotecnología en el área de biotecnología. Y después de eso, hice mi PhD en el colegio de Londres en la área de biotecnología y medio ambiente. Cuando regresé, continué mi investigación en el área de biotecnología y de alguna forma, no sé, más probablemente mi CEO de mi organización, que se llama el Instituto de Estudio de Estudio de Estudio de Estudio de Malasia, que es casi similar a CEDAT. Y de alguna forma, en un instituto de Malasia, tuve la oportunidad de ser un oficial de proyectos en WITRU. En una oficina de WITRU. WITRU es una asociación internacional de innovación y tecnología. Y estuve un año en esta organización a cargo de proyectos y encontrar proyectos para los miembros de WITRU. Y después de eso, pienso que el CEO de la organización percibió que había potencial y me aconsejó como secretaria general de WITRU hasta ahora. ¿Podríamos decir entonces que fue fundamental el tema del acceso a la educación, de realmente formarse para poder acceder a este cargo, pero también tener la oportunidad de que la vieran, de ser visible ante su CEO, para que realmente le diera la oportunidad de crecer en la organización? También es muy importante el apoyo de la familia que los involucra en esta posición. Y en este mundo particular que me lleva alrededor del mundo. Es también muy importante conocer otras culturas y ver cómo funcionan. Ahora poder estar en Medellín, incluso mi hijo sabe acerca de Medellín y dice que es una de las mejores ciudades en el mundo. Él sabía respecto a Medellín y yo no tenía mucha información al respecto. Creo que la gente aquí es muy cálida. Vino aquí una vez y ya tengo amigos. Y cuando llegué acá, alguien de la CTA me dio una bolsa de productos y dijo que te invito. Solo vine una vez y me volvieron a acoger. Y me tocó el corazón, la calidez de la gente. Finalmente, ¿cuál sería entonces ese mensaje final para avanzar, para dar ese siguiente paso? Es muy simple. Es muy simple. Tú tienes que creer en tú misma que tú puedes hacerlo. En cualquier área. En cualquier área. En las cosas que tú escojas, las que piensas hacer. Con tu corazón, si tú crees en tu mismo. Y tienes el apoyo de tu familia, puedes hacerlo. Cree en ti misma. Solo hazlo. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerla acá en Negocios. Hoy invitada como secretaria general de Waitro, una organización internacional de investigación, desarrollo e innovación que están en el país de la mano del CIDET. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida, por la calidad de bienvenida. Gracias.